¡Hey! ¡Qué rollo amigos! Yo soy Alan y estoy muy contento de que me estén acompañando en otro video más. Y hoy les voy a presentar uno de los proyectos que más me ha ayudado a crecer, que me encanta la energía que tenemos y se llama Mixon. Así que vamos a empezar, les voy a mostrar un poco de los ensayos, de lo que hacemos, cómo nos cambiamos y la vibra que se maneja aquí. Así que acompañan cuantos labios. Acércate a bailar, suavecito amor mío. Acércate a gozar, estar sin camino. Les voy a mostrar ahorita un poco de cómo son los camerinos y cómo se cambian todos y la energía que se siente. Mira, venga. Vamos a ver si no está nadie desvestido o está encuadado o algo así. Todos ellos son parte de Mixon. ¿Dónde está Mixon? Mixon. Ahí está Diana, el buen maquillista Jonathan, ahí está Mariana, María Elisa, él es Moy, él es Ro y ella es Lucía. Lo van a disfrutar, en un ratito más lo van a ver y neta les va a encantar. Pero así que nos tenemos que cambiar, así que lo vamos a tener que llevar a otro lado. Bueno, tengo que ser sincero. Hay algo que tengo con mis calcetines. Creo que todos mis calcetines tienen un hoyo. Así que ya saben que regalarme Navidad, Año Nuevo. No es que no pueda comprar otros nuevos, es que sí me gustan, saben, es como el aire que te da en los dedos, ya sabes, está chido. Hola amigos, yo soy María Elisa Gallegos. Yo conocí a Alan Martín en este proyecto Mixon y la neta es un tipazo. Entrega todo su corazón a cada proyecto, a cada canción, rezo, admiro de él porque siempre está entregado al escenario. Los dos somos como provincianos y llegamos a la Ciudad de México a... ¡Ay, verdad, debes... ¡Ey! Otra vez. Y vinimos a la Ciudad de México a buscar oportunidades. Alan jamás ha perdido ese chispita de ganas de triunfar y comerse al mundo. Nunca cambies, eres una gran persona, yo te quiero mucho. ¡Goyos! Qué oso que van a ver tu fraude. Esto no puede, eso no se puede ver, esto no se puede ver, muchachos. Ya cállate, Alan. Relajado, relajado, relajado. Guapayasos es un grupo en el que estuve hace 5 años, 6 años, y son unos payasos que están de moda ahorita. Entonces se la pasan echando. Porque son unos payasos strippers, pero la neta es que se la pasan haciéndome bullying que les canto esa canción. Porque a mí es de la vida real, ¿cómo se hagan? ¿Yo? Yo no sé. ¿Tío no, eres como de stripper? ¿Sí o no? ¿Yo? ¿Niégalo? Mariana, yo qué me voy a hacer. ¿Qué? ¿Cómo era ser tanta? Ay, qué rico, ¿no? Quiero enseñarles a una de las que ama tomarse fotos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Están criticando? Estoy presentándoles a alguien que ama las selfies. Ay, 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 par, par. ¿Tú diciendo eso de mí? A mí no me gustan las selfies. No. ¿Qué? No. Pero habla de algo importante, algo interesante. Es interesante, nos vamos a aburrir cuando creemos tu vlog. Te voy a decir, te voy a decir. Si sabes editar, 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 editar. Hola muchachos, mi nombre es Diana Terán. Y en este proyecto estoy con Alan. ¿Qué quieres que te diga? Es un amor, la verdad. Siempre es un niño que siempre está repartiendo amor, repartiendo buenas vibras, repartiendo mucha buena energía. Y Alan, esto significa mucho para nosotros, por supuesto, por su talento. Él le pone como ese picante, ¿no? Ese picante de energía que nos calcan. Alan, te quiero mucho, 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 mucho. Te deseo lo mejor. Te deslata. Beso. Rocky. 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 Yo le puedo decir a la gente como yo quiera. Como es de pelionera. Pero eso es lo bueno de tener unas grandes compañeras. ¿Qué le decimos la verdad? Estás gordo o estás feo. Jajaja. Pelón. Jajaja. Jajaja. Vigan, les voy a enseñar a los bailarines ahorita en toda la pila. vayas. ¿Poderosa? Yes. ¿Cómo siente, no? ¿Cómo siente la chica? ¡Eh! 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 La 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 ¿Quieres el chico? Baila, perreo, perreo Pero mi amor no hay problema No, no, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Estas son las bailarinas y las bailarines que están neta se las rifan Son unos fregones Oigan, oigan Los quiero muchachos Oigan, neta siento muchísima emoción de subir al escenario Neta es una energía y una adrenalina que se siente arriba Un resborde que está súper rico Ay, Dios Terminamos, terminamos, vamos a cambiarnos Terminamos de cambiar Porque el show ya va a comenzar Está bien, está bien No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no Francia, Colombia, ¿te gustas? ¡Freeze! Bocanegra, Alamarty, ¿te gustas? ¡Freeze! Besos de ceriza, alma que la besa Otros inocentes, corazón que vence Todo lo que es, besos de ceriza Besos de ceriza Celebration Let's celebrate, baby, and have a good time Celebration Let's celebrate, baby, and have a good time Decide to come together It's up to you Who want your pleasure Everyone, everyone Y si cuando tú pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz Feliz en los cuatro Yo te agradezco el gato Y si cuando tú pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz Feliz en los cuatro Yo te hacemos el gato Y nos hacemos el rato Do a lot no come, do a lot no come back To a lot no come, do a lot no come back I can't go down, but I'm gonna get up again Yo me llamo con la guitarra que no quiero Si digo a mi, tú dices vos Si digo a mi, tú dices amor Y todos un grito fuerte ¡Aquí no te hagas! Amigos, muchísimas gracias por haberme acompañado en otro video más Neta estoy muy contento de haberles enseñado esta etapa mía Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo lo disfruté hacerlo Y neta no olviden suscribirse a mi canal Denle like, ayudenme a compartirlo Y recuerden que este sueño lo vamos a lograr juntos Yo soy Alar y recuerda vivir la vida ¡Chao! Estás en camino